Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándolos un súper saludo. Espero que estéis súper genial con la gente que os quede, que queréis. Mirad, hoy tengo un vídeo especial acerca de un software que se llama Improve Suite. El Improve Suite, lo pongo que es un especial para afiliados porque va a medir básicamente lo que hace la gente en nuestro sitio. Es como Google Analytics, pero sin Google Analytics. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Google Analytics trabaja para nosotros, nos entrega una serie de datos y él también se queda con una parte. Y con Improve Suite, todos los datos son tuyos. No se le van a terceros, Google no tiene nada que decir, no se le quedan a nadie, son específicamente tuyos. ¿Qué hace Improve Suite? Pues mira, para decirte lo que hace, te voy a entrar al dashboard directamente. Este es el dashboard, mira, esta es la suite, viene diferentes cosas. Aquí dice Analytics for Jolarito de Tal. Yo puse el script que nos dan ellos en esta página específicamente. Tú puedes ponerlo donde tú quieras, pero yo lo puse aquí porque a mí me hacía falta aquí. Es súper fácil ponerlo. Tú te vas a tu página. En este caso, esta es mi página. Yo la trabajo con Sistema Yo. Y aquí en esta página yo le doy clic a Edit Page. Y en la edición, si tú trabajas WordPress, seguramente también tienes un sitio. En Settings, le voy hasta abajo. Y aquí viene Edit Header Code o Edit Footer Code. Y yo lo puse en el footer. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Improve Suite. Aquí está. App. Pero tú lo puedes poner donde tú quieras, ya sea en el header o en el footer. Pero bueno, no tiene ningún problema. Le da igual el sitio donde lo pongas. El caso es tener la suite. Lo puse en la página de ventas de la guía de CPA. Y estos son los resultados que me ha dado en unos días. Del 13 de septiembre al 13 de octubre. ¿Vale? Entonces, son 128 visitas, 109 sesiones, 96 visitantes. Puedo filtrarlo, puedo exportarlo. Y me pone todo. La página. ¿Cuántas páginas ha habido? 128, que es el 100% de mi tráfico. ¿Quiénes son mis referidos? Ojo con esto, afiliados. O CPAs, depende de lo que vayas a hacer. Porque esto es muy importante. Me va a decir quién está enviando el tráfico. En mi caso, y para esta página, YouTube me está enviando el tráfico. Más de, bueno, casi la mitad de mi tráfico viene de YouTube. Luego viene directo, es decir, la gente que teclea directamente esta página. Facebook. Kiss Target, que es un software que he estado probando. El de Facebook, me parece que es para tablets. System Ayo. De diseño, no sé cuál es ese sitio. Google Android y luego más de Facebook, ¿vale? Y esos son mis referidos. ¿En qué me tengo que centrar? En este caso, en YouTube y en System Ayo. Porque son los que más me están enviando tráfico. Los demás ya son muy, muy poquito. Puedo seguirlo trabajando, pero es muy poquito. Vienen mis países principales. Aquí sí que está muy granadito, muy diseminado. Viene Colombia, España, Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, Perú. Y hay seis más que me visitan. El grueso está en los cinco primeros. Casi siempre. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aunque en este caso. Los cuatro primeros, ¿vale? Vienen los UTM. Si yo tuviera UTM, aquí me aparecerían. Normalmente, tú pones UTM cuando haces campañas. En mi caso, yo no he hecho campañas, así que no viene. Viene la resolución de pantalla de mis visitantes. Y dice que la mayoría vienen de PC. Esta resolución es de PC. Y a partir de aquí es de móviles. Son muy poquitos. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que seguir centrando en hacer muy buenas webs para PC. Y que funcionen bien en mobile, pero mayormente para PC. El lenguaje. Vienen los sistemas operativos. Windows, Android, Fiat, que son muy, muy parecidos. iOS, iOS, en fin. El tipo de dispositivos. 50. O sea, el 52% de mi tráfico viene para desktop. Y 45% de mobile. Y uno de tablet. Eso es en lo que me tengo que centrar. ¿Qué buscador tienen? Chrome. Aplastantemente Chrome. A mí lo demás me da igual. Voy a hacer todas mis pruebas para Chrome. Que es lo que me está enviando el tráfico. Y esto es lo que hace Improve Switch. No solamente eso. Hace más cosas. Viene en tiempo real. Las visitas que tienes en tiempo real. Los visitantes. Fíjate que en los visitantes. Me pone las personas que me han visitado. El tiempo promedio que están en mi página. Y exactamente de dónde son. De Perú, desde el 13 de octubre. Windows, PC. Una sesión, bla, 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 bla. Ese que dice dos sesiones. Si le doy click. Me pone cuándo exactamente. ¿Y qué duración tuvo? El 13 de octubre. De 6, 27, 45 a 27, 45. De 21, 12, 20. 21, 12, 20. De México. Con Chrome. Con esta resolución. ¿Ves? Y me pone exactamente los datos. Que yo necesito ver. De estos seguidores. Luego viene el Hitmaps. Que no lo he puesto. Si le doy a Create Hitmap. Me va a poner el nombre de Hitmap. Y donde lo quiero. Y una vez que lo tenga. Vamos a ponerle. Hit cpa. Y vamos a poner una página. Esta misma. Le doy a Create. Y ya está. Me va a dar un código. Que yo tengo que verificar. En este caso. El código. Ya está puesto. Me pone en desktop. En tablet. Y en mobile. Me deja actualizarlo. Retail los snapshots. Y borrarlo. Ya sabéis que el snapshot. Es una foto. Que toma cuando la gente. Está trabajando. Bueno. Ya lo tengo ahí. Este puesto. Ya lo hará. Simplemente está puesto. Como ya tengo el código. Simplemente se ha añadido. Vienen los replays. El replay. Es que van a seguir. Exactamente. Los movimientos. Que ha hecho. La gente. Con el ratón. Ve si se va por aquí. Por aquí. Por aquí. Y me lo va a grabar. Para que yo pueda verlo. Y de esta manera. Mejorar. Mi página. Y ver dónde está la gente. Realmente poniendo. El énfasis. Por último. Vienen los websites. Ves ahí. Yo puedo poner. Tantos websites. Como quiera. Al website. Le pongo el nombre. Le pongo la web. Y ya está. Y si le doy a Tracking code. Clic. Este código. Es el que yo voy a copiar. Copy pixel. Y lo voy a poner. En mi página web. Eso es todo. Puedo editarlo. Ves. Le pongo la sesión. Replace. Update. Ya está. Y tengo que volver a poner el código. Porque ya me ha puesto algo más. ¿Vale? Lo puedo borrar. Si ya no me sirve. Aquí viene. Sesión. Replace. Y visitor events. Puedo crear equipos. Para que otra persona. Sea. La que revise. Mis datos. Si yo no lo tengo muy claro. Y la ayuda. Es introducción. Como adicionar un sitio. Como instalar el pixel. Y verificando la instalación. También tiene más cosas. Luego el precio. La ayuda. El dashboard. Y mi perfil. ¿Vale? Y eso es lo que hace este software. Para mi lista privada. Va a ser absolutamente gratis. Ojo. Mi lista privada lo tiene. Por nada. Por cero. Para que lo puedan implementar. Donde ellos quieran. Y puedan tener acceso. De equipo. Para mi lista privada. Y si a ti te interesa. No te preocupes. Que si no estás en mi lista privada. Yo te voy a dar acceso. A este software. Por un precio tan bajo. Que vas a querer poner todos tus sitios web aquí. ¿Vale? Y puedas mejorar. Con todo esto. Tú ya puedes mejorar. Hacia donde tienes que enfocarte. Ya sea. Hacia donde tiene que ir. Toda tu publicidad. Qué países son los más importantes. Qué tipo de pantallas tienes que manejar. El lenguaje. Sistemas operativos. En fin. Todo esto. Y si no estás en mi lista. Hombre. Suscríbete. Porque vas a tener cositas muy chulas. Que te van a ayudar a mejorar. Sin pagar un céntimo de más. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si estás en mi lista privada. Ya sabes que tienes que correr ahora mismo. A donde tú ya sabes. Porque vas a tener acceso. De inmediato. A esta herramienta. Y puedes instalarla. Donde tú quieras. Y si no. Aquí abajo te dejo el enlace. Por si te interesa la herramienta. Puedas comprarla a un precio súper económico. Muy, muy económico. Bueno. Nos vamos a dejar hasta aquí Marketer. Y recuerda también Marketer. Que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.